Josefina Taveras y Carmen Taveras, francoma corizanas, que participaron en el Congreso de Líderes Mundiales por la Paz, donde fueron galardonadas y seleccionadas por las ponencias magistrales realizadas. Estuvimos del 7 al 11 en el Congreso Mundial de Líderes de la Paz, donde llevamos cada una una ponencia, Carmen, sobre la paz en la familia, y mi propuesta fue las canciones infantiles como promotora de paz. Ambas tuvieron muy buenas acogidas, incluso nos hicieron varios reconocimientos. Las posiciones que quedamos fue en el primero y segundo lugar dentro de las ponencias en los diferentes países, y fuimos nombradas como embajadoras de la paz en ese Congreso. Y con el compromiso de volver ya para el próximo mes, en el mes de julio, donde continúa el Congreso con otros países. Aseguran sentirse orgullosas de aportar a la sociedad momentos en que tanto se necesita hablar de paz. O sea que debemos trabajar conectados con lo que es la naturaleza, la espiritualidad, los que crean en Dios como yo, trabajar la espiritualidad a través de Dios, pero los que crean en el sol, en la luna, en la tierra, en un árbol, en una figura, en lo que sea, pero siempre abordar la paz a través de nuestro interior, y así podremos llevar ese mensaje que es necesario, que desaprendamos ya la palabra violencia para adoptar lo que es el vocabulario de la paz. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.